Hola gatitos y quietos, estamos aquí de nuevo en un vídeo y bueno Hoy por fin, después de varios meses, vamos a hacer otro vídeo de recomendando fanfics Antes de eso quería decir que si has entrado en este vídeo porque yo que sé Por cualquier otra razón, que no estés suscrito en este canal y sepas de que va Ya te quiero avisar que todos los fanfics menos uno son ya hoy Así que si no te interesa el género, mejor será que te largues del vídeo Y también para los suscriptores de mi canal y para el fan de Guarino Seraf Si no lo habéis visto, recomiendo que veáis mi vídeo anterior, ¿vale? Para que os enteréis de cómo votar por Guarino Seraf y todo eso Y bueno, me callo ya y vamos a empezar con el vídeo El primer fanfic que voy a recomendar se llama Contando Siglos Hace ya un tiempo que la chica no actualiza, pero espero que lo haga pronto Porque de verdad, este fanfic es precioso Y tiene también varios fics, Mikai Yui, creo que Victuri Creo que voy a recomendar uno suyo también Y la verdad es que escribe precioso y lo recomiendo muchísimo Como siempre digo, que se me olvidaba decirlo antes Voy a dejar todos los links de este fic en la descripción, ¿vale? Y nada, voy a pasar a leeros así rápido la sinopsis Que me lío ¿Queréis tener el amor a primera vista? No Yo no creía en esas cosas Pero el día en el cual un par de ojos carmesí se posaron en los suyos Creyó por momentos que eso de verdad existía Sin embargo, ¿qué pasaría si en realidad ese no fuese su primer encuentro? ¿Qué tal si se hubieran conocido mucho antes de eso? ¿Qué tal si en realidad nunca iban a conocer a una persona tan bien como se conocían ellos dos? Porque él en realidad ya había conocido a aquel muchacho rubio Y este había estado con tantos siglos para él Perdón, es que me lío aquí con la cámara Pues sí, amigos míos, es Mikaiyu reencarnación Bueno, Micaela no, porque Micaela no ha muerto en ningún momento Porque es un vampiro Pero Yuichiro sí, Yuichiro pues murió en su época Y ahora se ha reencarnado Y pues Micaela se lo vuelve a encontrar Pero lo que me gusta de la chica esta, de como escribe Es que los fix se desarrollan muy lentamente ¿Vale? No van rápido que al segundo episodio ya se conocen Y ya se aman y todo No, 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 no Va lento, va poco a poco Y escribe muy, muy bien Lo malo, como he dicho Es que ya hace un tiempo que no actualiza el fanfic Y es una pena porque de verdad es que El último capítulo, donde se ha quedado Es el momento más interesante Pero bueno Yo esperaré y regresaré Para que esta chica actualice Que también creo que tiene otro fanfic De estos de Mica Yu ya ha terminado Así que pasaros por su perfil De verdad porque escribe Y nada Recemos todos al dios que tengáis O si no tenéis dios lo inventáis Para que actualice Amo el Mica Yu reencarnación Lo amo mucho El siguiente fanfic Moondance Vale, ahí la pronunciación ha sido un poco caca Este es un fanfic que es Victuri, ¿vale? Y la verdad es que precioso Es para mí No solo Victuri Sino en general De fanfics en general Para mí es de mis favoritos De todos los que he leído En toda mi vida Este es de los más bonitos Voy a pasar a leeros la sinopsis Él bailaba a la luz de un millón de estrellas Y parecía más radiante que todas ellas Después de un enorme bloqueo mental Víctor Nikivorov Decide que otro paseo de la noche No iba a servir de mucho Esto hasta que encuentre A un fascinante chico bailando en silencio Teniendo una repentina inspiración Decide tener que encontrarlo Aunque lo hubiera deseado Jamás me habría olvidado De esos deliciosos ojos café Pues la verdad es que Es un fanfic precioso Si no recuerdo mal La autora de este fanfic Es el mismo del primero que os he leído Y la verdad es que escribe Buah, precioso O sea, los sentimientos Lo que he sentido yo Leyendo este fanfic Pocos me han hecho sentir lo mismo De verdad Como una sensación en el pecho más bonita Y la relación es tan preciosa Y no es nada tóxica Y va todo así Muy lento Muy bonito Y buah Buah Es que te enamoras muchísimo Del fanfic Te enamoras muchísimo De los personajes Y todo De verdad, de verdad Si os gusta el Victuri Tenéis que leeros Sí o sí Pero sí o sí Este fanfic Vale, el siguiente fanfic También es Victuri Y ojo a mi pronunciación De mierda Binded Souls Buah, chaval Es inglés La verdad También es precioso Muy, muy bonito Y la verdad es que Me encanta Eso sí Y bueno Voy a pasar a leer la sinopsis ¿Vale? Yuri no quería saber Absolutamente nada De su marca de almas gemelas No quería ni siquiera Conocer a su supuesta Otra mitad Victor Bueno Él solo quería encontrar A su alma gemela Pues la verdad es que Como he dicho Este fanfic es precioso Aparte que el tema este De las almas gemelas De las marcas Todo eso Me gusta mucho Me llamó la atención Y la verdad es que El fanfic está muy bien escrito Todo, todo, todo La verdad También lo recomiendo muchísimo Este fanfic La única esperanza Mi Callu La verdad es que Este fanfic Aunque me ha gustado muchísimo No me lo he llegado a terminar Porque yo le veo un capítulo Que decía Uy Aquí Parece que se van a recenar Problemas Y a mi como los problemas No me gustan Porque si vale Que haya un poquillo De problemas Y drama Para que se ponga La historia más interesante Pero a la vez No me gusta Porque sufro Y más se tardan mucho En solucionarse Entonces dije Bueno voy a pasar un tiempo Y yo no sé cuántos meses Que no retomo el fanfic Pero algún día lo haré Lo juro Porque el fanfic está muy bien hecho Y voy a pasar a leer La sinopsis Micaela Hiakuya Coño que no se pronuncia el nombre Solo tiene un objetivo en mente Llegará el día En el que Yuichiro Acepta escapar con él Pero por como pinta las cosas Sabe que para ello Pasará largo tiempo Luego Por fin de reunirse Definitivamente Los problemas Que brotan Tendrán un tono carmesí Y es que Mica Descubrirá verdades Antiguamente Desencerradas Que saldrán a la luz Por primera vez ¿Qué sucederá con los vampiros? ¿Es el afín? ¿Puede ser tratado? Vale Pues este fanfic Es algo diferente A lo que va ahora del manga ¿Vale? Es como si después De segundo reencuentro Mica se hubiera ido Con los humanos ¿Vale? Pero se hubiera ido A vivir con Yuichiro En... Creo que vivía en Shinguku ¿Verdad? Ya no me acuerdo Pero sí Se había ido a vivir Con él En el sitio ese En donde vivía En el... Y no sé qué Empería al japonés Ya no me acuerdo Mira yo de los nombres No, pero sí Se había ido a vivir con él Y el escuadrón Y todo eso Es como una alternativa ¿No? Como un final alternativo De la segunda temporada ¿Qué pasarías? ¿No? Si se hubiera ido Con ellos Y con los humanos Y la verdad que Como he dicho Me gusta muchísimo Y tampoco ha ido Deprisa ¿Sabes? No es un fanfic Y los que al tercer Cuarto episodio Ya está Sus sentimientos Están aclarados Ya se aman Y todo eso No, no, no Va despacito También como he dicho Bien escrito Bien todo Y... No sé si está terminado Creo que sí Creo que... O no La verdad es que no tengo ni idea Y hace como mucho Que no me meto en este fanfic Tiene varios capítulos Así que tenéis rato para leer Y... Nada De verdad Que si os gusta mi caillú Este fanfic os gustará Sinestesia Otro fanfic mi caillú O sea Hoy le estoy trayendo mi caillú Pero a tope Este fanfic de momento Solo tiene un capítulo Y... Pues el chico dice Que tardará bastante en actualizar Pero espero que... Que sea poco a poco Vaya actualizando Porque la verdad es que Leí el primer capítulo Y... Me pareció muy interesante El fanfic Así que nada Os voy a pasar a leer la sinopsis Sinestesia Es la asimilación conjunta O interferencia De varios tipos de sensaciones Diferentes sentidos O a un mismo acto perceptivo El sinestésico Puede, por ejemplo Oír colores Ver sonidos Y percibir esas sensaciones gustativas Al tocar un objeto Con una textura determinada No es que la socio Tenga la sensación De sentirlo Lo siente realmente Bueno Esta era la definición ¿No? Para que entendáis lo que es Y todo Y bueno Ahora ya Os voy a pasar a leer La sinopsis de verdad Todos los días Mi caerá Debo volver a casa en metro Desde hace tiempo Se encuentra falta de inspiración Pese que al ver Sentir y percibir Las cosas que los demás no Intenta ayudar a la labor Quizá escuchar Determinada melodía La ayudó a encontrarla O más bien La melodía de un cierto joven Tu voz Es simplemente Impresionante Pues lo dicho O sea Tiene solo un capítulo Pero de verdad Tiene muy 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 buena pinta Y como he dicho Espero que el chico Vaya actualizando Poco a poco Aunque sea Porque es que Yo creo que El fic estará Genial Coffee Shop Victory Se había posado un pajarito Aquí en la En la No sé como lo dice En la baranda Lo dice Del balcón Que tengo aquí un balcón Pero era bonito ¿Sabes? Era sin gris Y sin naranja Si os hablo un poco De lo que me parece este fanfic Os voy a hacer spoiler Así que Mejor no digo nada Y os paso a leer directamente La sinopsis Yuri Katsuki Es una característica estrella Del patinaje artístico Sobre el hielo De origen japonés Pero Que pasaría si por algún motivo Fuera que fuere Yuri jamás continuó Con su sueño De competir como patinador Y se resignó a vivir Como cualquier otra persona En Hase Hase Atrévete a descubrir Que pasó con la Hasta este punto Inexistente presencia De Katsuki En la vida de Victor Nikiborov El encuentro de estos dos En una etapa Totalmente distinta Por circunstancias especiales Y por si fuera poco Todo dentro de un pequeño Local de café Donde Yuri resulta Ser un empleado más Es más interesante De lo que parece ser ¿Vale? Y la verdad que está muy bien Como he dicho Y bien escrito Como todos Claro Si no estuviera bien escrito No lo recomendaría Así que Nada De verdad Si os gusta el Victor Y también Os recomiendo bastante Este fanfic Algodón de azúcar Todo Deku Esto es un onshot ¿Vale? Pero La verdad es que Aparte de que es una pareja Que me gusta Ya no sé cuántos Fix he recomendado De estas chicas La verdad O sea En mis otros dos vídeos Creo que Que he recomendado Fix suyos Y la verdad es que Esta chica escribe Mi fanfic Mi callo favorito Así que Pasaros por su perfil Y curiosidad Por ahí Los fix que tiene Porque están muy buenos Aunque tarda muchísimo En ver actualizar Pero muchísimo Pero mucho Así que nada Voy a pasar a leeros La pequeña sinopsis Que tiene La verdad es que Me alegro muchísimo Que esta chica Escribiera todo Deku Porque es una pareja Que me gusta mucho Y hay poquísimo Sobre ellos Y bueno Que encima que Esta chica Como he dicho Que me gusta mucho Sus fanfic Escribiera todo Deku Pues me hizo muy feliz Así que Si os gusta esta pareja Pues ya sabéis Adelante Café con Nata Akuatsu No se si lo he dicho bien El nombre de la ship Pero bueno Es de Akutagawa Y Atsushi El nombre No me sale muy bien Pero bueno Es de Bungo Stry Dogs Que la verdad es que Creo que es la única pareja Que más o menos Shipeo De ese anime Y ese manga Se me hizo muy adorable Vale Me empezaron a gustar Al final de la segunda temporada Y nada Aunque también hay Poquísimo de ellos Esto es como una Historia muy corta Creo que tiene Dos o tres capítulos Y después tiene una continuación También Así que si os gusta También meteros en el perfil De la chica Porque tiene Como una continuación De lo que pasó ahí Si no me equivoco Así que nada Voy a pasar a leeros La sinopsis ¿Cómo pudieron caer en aquella vil Trampa de Daizai Daizai No sé ¿Cómo se pronuncia El nombre? Pues fácil Porque Daizai 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 Del resto Del resto de sus vidas Una historia Muy tierna La verdad Y si os gusta El fluff Y el acuatsu Pues Os gustará Esta mini historia Y aquí Vamos con el último fanfic Y el único Hetero De Todo El vídeo Aunque La pareja principal Sea hetero Hay cosas homosexuales Por ahí Así que también Os gustará Igual Seguramente Seguramente Que Cabe decir Que esto está escrito Por una amiga mía Que antes de que diga alguien Oh lo recomiendas Porque es una amiga tuya Yo conocí El fanfic Antes de que ella fuera Amiga mía ¿Vale? Así que nada Voy a pasar a leeros La sinopsis Para evitar a Madrid Por conveniencia Adrien debe encontrar Una novia Antes de que el tiempo Se acabe Y tiene la chica Perfecta para ello Marinette Ahora esto lo tiene Que asegurarse De que haya enamorado Tanto como ella lo está Aquí entra Adrien Noir Todo un galán Al principio dices Vaya que capullo Adrien ¿No? Que va a intentar Salir con Marinette Para esto Pero no La verdad es que La historia está muy bien Creo que lo único Que me falta por terminar Son de leer los epílogos Pero es que Ya he perdido Como las ganas De leer fanfic Y todo de Miraculous Ladybug He perdido un poquillo La chispa Así que No me los he leído todavía Pero La historia Los capítulos Si que me los he leído todos Y la verdad Que está muy bien Y encima Al principio También hay un poco De Ladrin Y a mi Ladrin Me encanta Así que nada Si queréis pasaros Y os gusta Miraculous Ladybug De verdad También esta historia Os gustará muchísimo Y bueno Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Y bueno También si tenéis algún fanfic Que Mikaiju O Victuri O Rinharu Porque aquí Hace mucho que no leo Rinharu Que es una pareja Que me gusta muchísimo Pues algo fácil Que os guste mucho Y que me queráis De comentar Pues me lo podéis dejar Por los comentarios Que pues yo estaría Muy agradecido De vuestras recomendaciones Así que nada Muchas gracias por ver el vídeo Like Favoritos Y adiós ¡Gracias!